La explicación del nombre de las famosas Galletas María Las comes a diario y sin embargo todavía no sabes la explicación del nombre de las famosas Galletas María Debemos remontarnos al año 1874 cuando el segundo hijo de la reina Victoria, el duque de Edimburgo se casó con la princesa rusa de nombre María Alexandrovna Para celebrar la boda del duque con María, un pastelero londinense preparó una sencilla galleta redonda de harina, aceite, azúcar y extracto de vainilla Debido a esto le puso de nombre en el centro Mary, siempre en honor de la novia De allí las galletas se hicieron más famosas En España se hicieron famosas tras la guerra civil, al ser símbolo de recuperación económica Puesto que las panaderías las producían masivamente Por la gran cantidad de cosechas de trigo en ese momento Y que hacían que fueran más económicas Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa